Antes de salir, haré a mi mujer y me fui a jugar Al casino central, al llegar la ríe, la suerte estaba ahí Esperando la pobre, la locura de un hombre Tomándola del cuello, le dije ferozmente He tratado a mi mujer y vengo por mi muerte La suerte emocionada, me lo champanelado Venimos y jugamos hasta el amanecer Tierna me preguntó si yo había ganado Y yo le contesté, libre y enamorado He ganado, ganado, la vida hoy he ganado Mi mujer está atada y la suerte me ama Después a mediodía, con mi mujer comiendo Le dije tu bien sueño, donde ella me amaba Pasó la noche fe, tocaron mi ventana Y la suerte me dijo, comienza la mañana Aunque eres un jugador, donde ella no podrás Vendré en todas las noches A ver en el casino, delante de la gente Un amor con los números, de comprensión y fe De comprensión y fe, yo te diré despacio El quince, diecinueve, el veintidose, treinta Y tu pequeño hombre, tendrás que salga el nueve El veintidado y cerco, como cuando eras fiel Como cuando eras fiel Antes de salir, andé a mi mujer Y me pude a jugar al casino central Al llegar a mí, a mi mujer Y me pude a jugar al casino central Y me pude a jugar al casino, de comprensión y fe